El doctor Reposo, el síndico general de la Nación, que nos va a acompañar en forma permanente a través de un convenio que vamos a realizar con él, sobre todo en la revisión permanente de las estructuras de costos, de los servicios fundamentales. El caso de la formación de costo estacional del precio del kilowatt para todos los sectores de la sociedad que se hace semestralmente y de la misma manera en el servicio de agua y de gas. Quiero destacar que esa es una decisión de la Presidenta, los efectos de dar en la formación del costo la mayor transparencia posible, que es a partir de lo cual se establecen los subsidios y las quitas o las adecuaciones a los subsidios que se van a hacer de ahora en adelante. En primer lugar, como decía el Ministro Boudou, los sectores que vamos a ordenar al Secretario de Energía y a los entes reguladores, que a partir de la fecha de las resoluciones respectivas, para ser más preciso, que saquen los entes, van a ser eliminados o quitados en un 100% el subsidio. Va a haber una quita de subsidio del 100% para el sector de bancos y financieras, para el sector del seguro y todos sus anexos. Todos ellos de acuerdo a las tabulaciones que prevé y que tiene perfectamente determinada la AFIP. El sector de juegos de hacer, casinos, bingos y hipódromos. Los aeropuertos internacionales de gran circulación de pasajeros, especialmente Aeroparque y Ezeiza, fundamentalmente. Vamos a determinar bien exactamente cuál de ellos para no quitar competitividad a ninguno de los aeropuertos del interior del país. Las terminales puertos fluviales de pasajeros, las empresas de telefonía, que presten servicio de telefonía móvil y que tengan jurisdicción nacional. Y también las actividades extractivas, tanto sea de hidrocarburo como de minería y sus derivados. Todo esto en el marco de las especificaciones que luego va a ser cada área en particular, en función de la sensibilidad de cada sector. Esto va a significar, en principio, un ahorro fiscal del orden de los 600 millones de pesos. Y es un primer paso. La comisión va a seguir analizando actividad por actividad. Estas actividades eran claramente rentables, desreguladas. Vamos a ir avanzando en todos los sectores, servicios, comerciales e industriales, analizando con las cámaras respectivas, con las asociaciones de consumidores, le agradecemos también a Sandra González que esté acompañándonos, a los efectos de ir generando las quitas que hagan, como decía el Ministro, a la equidad social, a la competitividad de la economía, que es lo que nos permite también la generación del pleno empleo. También, como medida en este mismo marco, ordenatoria, y además en cumplimiento de leyes y decretos del año 99, hace muy pocos minutos el señor Secretario de Transporte dejó una nota firmada por mí en la mesa de entrada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocando a las autoridades del área de transporte de la ciudad, en la Secretaría de Transporte, el próximo viernes, a los efectos de iniciar el proceso de transferencia de los servicios de subterráneo y premetro a la Ciudad de Buenos Aires, tal cual marca la Ley de la Cava número 373 y el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 393 del 99.